en serio en serio a ver a ver me da pena porque a ver déjame explicar de verdad estamos en un lugar y la gente nos está mirando como que estamos locos viste porque aquí en Holguín no es normal ver youtube es no es normal verlo incluso queríamos ponerle la canción queríamos ponerle la canción y no se la puse por una parte por respeto vamos a estar claros y otra parte por porque realmente no había hablado con ninguno de ustedes y a ver yo ponerle eso a un canal que está creciendo básicamente es que un extraño de ustedes es partido la liga se me jode de cara completa y cuando digo ustedes me refiero al grupo porque al final es eso mi hermano es más fan que yo yo soy fan de ustedes mi hermano papa mi hermano lo tengo que explicar mi hermano te digo que él debe estar yo le dije a mi papá mi papá se conectó ahí y le dije oye mandale el link a mi hermano y me puso ya le compartí el link a Sacha porque de verdad mi hermano es desquiciado mi hermano es todo yo tengo cultura de oricha o sea de cultura me refiero a la música oricha por ustedes es decir mi hermano que me enseñó quienes eran ustedes y me explicaba las canciones porque era muy fácil ahora mismo yo te hablo del kilo y cualquiera dice el kilo es una canción normal a ser tuyo sabemos que no yo no puedo creer que tu me estés escuchando sinceramente ya me quedo para allá no me lo creo dice bendiciones yo tu el esa es la punta viajando con rey gracias dice juliet fernández hola luís hola juliet muy muy agradecido con usted de verdad que si déjame hacerla el otro día ayer si ayer se se aportó muy bien con nosotros verdad que si es moderadora juliet de verdad que si buen tema atrevido no me vean limpiándome la vuelta en teoría estoy poniendo catar no se porque alguien me la pegó a ver a ver a los que se van conectando nuevos les digo gracias por los 20 likes que tenemos ahí déjame decirles a ver se ve así mal por esto eh por la luz estoy a contra luz entonces por eso que se ve así buen tema atrevido atrevísimo hermano dice Michael a los cubanos tabaco tabaco y ron a lo que decía a lo que decía a lo que decía no 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 es no no ...el estilo antiguo, los discos de, ¿cómo se llama? Doricho, la verdad que sí, Ambar Star, saludos y bendiciones, sí, la bachata, sí, te escuchan, posiblemente es parte del copyright, pero nunca no, me parece amigasado. A ver, ha tardado un poquito. El bebino tiene un buen alimento. Dice, Ambar Star, soy nuevo aquí, hola Ambar, saludos y bienvenidas. Dice, yo estoy en donde estudió Roldán en Cuba. Le están haciendo preguntas, yo estoy en donde, a ver, yo estoy en lo más seguro que se haya desconectado, ¿ve? O que haya ido para Instagram, para el link, para poderse conectar. Pero no, no, vamos a estar claros, yo le mandé el link, porque él me lo solicitó, para que vienes por el directo. Ustedes lo vieron.